Vamos a tocar una canción Vamos a tocar una canción ahí como para bailar Quiero que todo el mundo baile en esta A ver, estáis preparados Porque veo que estáis como tímidamente entrando Pero que no termina de entrar Acá si metemos, metemos Y si sacamos, volvemos a meter de vuelta Vale Exacto, exacto Mirá, y hay uno que le gusta meter y sacar y no sé qué A ver, una cosa Como lo pasa que esta canción como es para bailar Molaría ahí que haya una armoniquita, ¿no? ¿Eh? Le da un poco más de... O sea que... Voy a dar de vuelta por aquí A Slim Harpo Y ahora sí vas a ver que esto se va a poner muy bueno Porque no todo el mundo moviéndose, ¿eh? Moviendo las caderas Podéis hacer así, tipo Mick Jagger Así el... El Brewster ¿Eh? Pointing fingers, también Lo que queráis ¡Vamos! 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 Voy a presentar a la banda ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.